¿Qué es el obispo Puchol? Pues a los 15 días después, el señor obispo ha venido a Garabandal, no a hacer la visita pastoral, sino nada más, venir a Garabandal. Y entonces, pues como no había avisado ni la hora ni nada, pues salió, no salió mucha gente a recibirle, sino salimos un pequeño grupo. Entonces él llegó a la plaza, y al llegar a la plaza, con las gentes que va allí, empezó a hablar normalmente de los campos, de los ganados, de, en fin, de cosas de aquí del pueblo. Y entonces había un sacerdote en el pueblo, que se llamaba don José Olano, el párroco que teníamos entonces, y después de un rato de estar ahí el señor obispo hablando, ha dicho don José Olano, Bueno, si alguien quiere hablar con el señor obispo, puede acercarse. Entonces, yo pensé que pedían una palabra referente a lo ocurrido a un Garabandal. Pero bueno, para esto, unos días antes, cuando el señor obispo venía a este pueblo, siempre había costumbre de recibirle con cánticos, panderetas, y en fin, esto. Y como este señor obispo decía, bueno, pues hay que preparar cánticos, yo decía, a mí no me viene al caso preparar cánticos para el señor obispo, cuando no viene a hacer una visita pastoral. Entonces, yo me vine a casa, y me puse a coser, y estando cosiendo, se me vinieron a la imaginación unos versos para el señor obispo, que eran los siguientes. A nuestro ilustre prelado, salimos a recibir, hombres, mujeres y niños, todos reunidos a ti. Aceptamos tu presencia, ilustrísimo señor, la bienvenida te damos con todo el corazón. En nombre de todo el pueblo, te pedimos, por favor, escuches una palabra, perdones nuestra opinión. Bueno, yo a este cántico le dije al señor obispo, creo, voy en nombre de todo el pueblo, interiormente, exteriormente, yo sé que no voy en nombre del pueblo, pero interiormente pienso que sí. Bueno, seguía, lo que pasó en nuestro pueblo, es difícil de explicar, siempre tendremos recuerdo, no olvidaremos jamás. De que fue juego de niñas, esto sí que no es verdad, el de dónde habrá venido, esto solo Dios dirá. Yo a este cántico se le saqué, porque en la carta que el señor obispo había mandado, ponía de que lo de Garabandal, que no era verdad, que era todo juego de niñas. Y por esto, yo entonces fui el sacar este verso, y detrás le decía... Toda tu charla aceptamos, ilustrísimo señor, voy por donde va la iglesia, esta es nuestra obligación. Bueno, entonces el señor obispo escuchó estos versos que yo le dije, y él estaba... Estos versos, bueno, yo, cuando el señor obispo vino, yo cogí los versos, y los llevé en el bolsillo, cuando iba a recibir al señor obispo. Y entonces, que yo no sé a qué vino al caso, coger yo los versos, porque hoy los sé de memoria, pero entonces no los sabía. Y llegamos a la plaza, y cuando en la plaza, don José Olano dijo, si alguien quiere hablar con el señor obispo, yo pensé que se refería a las apariciones, y no salía ninguna persona. Entonces yo traía estos versos en el bolsillo, y yo tenía intención de llegarme al señor obispo, pero no me decidí. Entonces, yo me separé un poco de las gentes, y viene donde mí, el párroco del pueblo, y me dice, Mire, Massimina, el señor obispo va a visitar los enfermos, y va a empezar por su casa, porque yo tenía a los dos niños en cama de reposo. Y entonces, bueno, pues yo me quedé allí, y dije yo, va a ser el momento de yo poder leerle al señor obispo estos versos. Entonces yo me quedé allí, vine con el señor obispo, vino el acompañante con él, y el párroco. Llegaron, subieron a casa, yo le dije, bienvenidos a esta casa, ilustrísimo y compañía. Llegaron a la habitación de los niños, que estaban los dos en la misma habitación. El señor obispo habló con el niño. Él hablaba, bueno, pues cualquier cosa que se les habla a los niños. Estaba estudiando en el seminario, el señor obispo le dice, a ver qué parroquia te damos, a ver no sé qué, bueno, bromas. El señor obispo le daba al chiquillo. Pero yo de esto que estaba nerviosa, que quería leerle este papel al señor obispo. Entonces yo le dije al señor obispo, Perdóneme, ilustrísimo, que soy un poco decidida hablando, y si me permiten, le leo unos versos que he escrito. Y entonces él cogía el papel, y yo le he dicho, Perdone, están muy mal escritos, y se los leeré yo mejor. Entonces, pues se los he leído, que él escuchó. Y cuando yo terminé de leerle los versos, entonces le pregunta al niño, ¿Y tú qué opinas, niño? Y el niño contesta, yo como mi madre. Y entonces el señor obispo le dice al niño, Hombre, también cuando en no sé qué tiempos, no sé quién le hizo hablar a la burra de Balá. Y entonces yo le dije al señor obispo, Sí, claro, bueno, yo, ilustrísimo, perdone, pero yo para ser mejor ni peor, no me voy a basar en unas apariciones. Yo, con y sin apariciones, creo en Dios, creo en que tenemos dos caminos, uno para el cielo, otro para el infierno, y que tenemos uno que elegir. Pero yo, con las apariciones, repito, ni soy mejor ni soy peor, soy exactamente igual. Y aquí terminó la charla, lo que pasó con el señor obispo. Sí, también les puedo contar, bueno, muchísimos éxtasis, pero entre ellos les puedo destacar uno, de una noche muy oscura, que había también bastante gente, y Conchita tuvo un éxtasis en su casa. Y naturalmente que la gente no podía entrar a la cocina porque eran los éxtasis en la cocina. Y, pues, al tener éxtasis, la multitud estaba afuera, era una noche oscura y con llovizna. Y Conchita, con un crucifijo, salió donde las gentes. Y del brazo cogió a un señor y le llevó a la cocina. Y esta misma operación hizo hasta que metió cinco señores en la cocina. Y después que metió a los señores en la cocina, Conchita sale afuera y le da el crucifijo a besar a toda la multitud de la gente. Y entre toda la multitud deja darle el crucifijo a dos señoritas y un señor. Y después ella, pues, entra en la cocina y sigue los éxtasis en la cocina, no sé el tiempo que duró más o menos, y ya terminó el éxtasis. Y cuando terminó el éxtasis, esos cinco señores estaban en la cocina. Y le dicen, Bueno, Conchita, ¿y estos señores aquí qué hacen? Y dice ella, son cinco sacerdotes. Bueno, ¿y tú qué sabes? Sí, porque me lo ha dicho la Virgen. Ellos estaban vestidos normalmente como otro señor cualquiera. Pero, ella, yo no sé qué, con la cabeza de encima de la espalda y ella siempre, muchas veces sabían quién era sacerdote y quién no. Y entonces, pues, le dicen, Oyes, ahí fuera hay dos señoritas que están llorando. Y entonces, sale Conchita afuera y le dicen, a estas señoritas, que no les diste el crucifijo a besar. y dice ella, Ah, sí, es que estas señoritas se están viviendo de mala manera con este señor. Y entonces, efectivamente, era cierto que se ve que estaban unidos las señoritas con ese señor sin ser matrimonio. Este también fue otro éxtasis que ocurrió en una noche oscura. Gracias. 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 Gracias.